¡Cobie! En general, ¿deberán dar más rositos? Sí. Ok, los ganan rositos del canal. Porque tal vez hay algunos. Y se deben de suscribir a ambos canales. Porque voy a tener las reacciones de ambos. En esos canales, con mis intros. Y con mi otro. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cuándo vamos a poner la cámara? ¿Se puede recordar algo? ¿Se portan mal? Les va a venir la chancla. Esa no es en mi canal. En mi canal no es cierto. Pero tal vez en el canal de Matos sí será verdadero. No, porque de verdad si te cortas no te llevas la chancla. Bueno, ven, Mateo. Estoy buscando mis chancla. Al estadio. Al estadio para que se vea. ¿No quieres salir en el video? Bueno, creo que ese video solamente es para... Un short de nuevo del apodo de mis suscriptores. De los suscriptores de mi hermano. Y problemas de cierto. Así lo vamos a decir aquí en mi canal. En el de mi rato. En el regular. Así se llama. Bueno, ¿ya se ha visto, Mateo? Bueno, para la chancla sí. No, ya. Siéntate ya. Gordifleón. Es que no quiero. Vamos a hacer un corte mientras él hace lo suyo. Sí, porque ese video durará bien poco tiempo. A bien poco tiempo. O muy largo. Bueno chicos, ya pasamos después de lo que hizo Mateo. Vamos a poner la camarita. Cámara de pantalla. Ah, sí, no quería. Lo siento. Se me olvidó. Es que es difícil eliminar. La próxima te lanzó la chancla de mi... ¿Dani? Cámara. Bueno, ya. Ya hacemos la cámara. Vamos a hacer lo más grande. Porque ya lo vieron en mi canal. Bueno, Mateo. ¿El men que tiene esta cámara? Este men que es el que está haciendo la voz. Soy yo. Le voy a lanzar la chancla. Ven, Mateo. Es que va a ser tu cara. Ay, ok. La video reacción es con la cámara, bro. Mira, la próxima te doy una cachetera. Mira, mira. Ok, Mateo. Vamos a ver su reacción porque me lo gustó. No es de temas, ¿quieres? Pero que se va a tocar a... ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé qué? How is when you found out? ¿Cómo no sé qué? Mira, no me... ¿Cómo no sé? ¡Goomba! también te acabas de probar que es buena el mateo no has visto el meme ¿verdad? matarnos con ese meme el hijo me va a tocar a ver Cá, no sé qué es tu nombre? Pequé Oh no no Vida, hay aquí No, no, ve, 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 ve ve, 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 ve Vaya, ve, ve Estas son buenas Estas son las peluchas Es un sumo Es que lo asesina la masacra No me conocen nadie No hay que sacar No hay que sacar No hay que sacar a mi No hay que sacar a mi Esto es todo mi culpa No puedo salvar a todos Dijo que salga Ya! Ya recono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!